chicos 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 aquí estamos con otro video de cubos de colección bueno aquí tenemos cubos de speed también pero esto creo que no será categoría así vamos a enseñarles estos cubos aquí tenemos dos por tres por tres por uno pero esto lo mejor un poquito que vamos a enseñar estos cubos que son nuevos de la marca Mofan Hiaoshi que son cubos de colección son cubos color pasteles y aquí hay una diferencia no se ven muy bonitos bueno que no son para speed pero supongo giran o sea giran igual que los Mofan Hiaoshi de dos por dos perdón si lo muevo muy rápido pero la velocidad corre por mis venas ah no se crea aquí tenemos el loguito de Mofan Hiaoshi lo enseño aquí en el tres por tres no hay y el corte ah si es bueno vamos a desarmarlo para que lo puedan ver lo puedan ver aquí vamos a desarmarlo un poco 9 horas ah si mira si es muy rápido vamos a hacer otra yo no uso este como se llama ese método medio raro casi todo uso este ah que no me acuerdo CLL creo que no me acuerdo este uno a ver oh no puedo creo que me confundo mucho con los colores 1,2,3,4 7 rosado ay me demore vamos a enseñar el color pastel del 3x3 wow se ve macacillísimo si quieren preguntar por estos cubos abajo te dejamos nuestra página web para que pronto o sea son muy particulares vamos a armarlo creo que si puedo diferenciarlo bien bueno son cubos de colección porque si son para spin no te los recomendaría te vas a confundir si o si que no se ni como es que lo estoy armando oh no gira buenísimo estos cubos giran super 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 buenísimo o sea para hacer cubos ya de colección voy a hacer una resolución después entre los dos vamos a hacer este cubito ese es el Z-Cube 3x3x1 si no me recuerdo lo vamos a desarmar aquí desarmándolo hay que tener mucho cuidado vamos a armarlo a ver vamos a ver tengo que ser siempre el mejor el mejor que hago jamás otro ya lo dorme wow lo dorme otra vez otra vez creo que este puede hacer la típica esta que se hace buenísimo los colores son muy fosforescentes en los que son los colores normales se ven muy muy prendidos la verdad estos colores a mi me gustaban cuando estaba en el Valpower de base negra son muy bonitos la verdad aunque también se ven los colores en esta parte o sea esto también se mueve por si acaso para hacer un poco más jodido la resolución acá a mi me gustaba más el que era Fischer Spinner si se recuerdan en esas épocas era esto sería así se vio muy bacán la verdad pero este cubo es curiosidad de otro este de aquí como lo ven Crazy Cube con mi inglés básico yo pienso que digo que es loco pero bueno aquí lo vamos a sacar vamos a sacarlo un poquito es un cubo ¿what? ¿qué es esto? a ver a ver a ver espérate un chance solo se mueve así así y así ¿no se mueve de lado? ajá lol que esto es un antidesestresante si estoy que me estreso ahorita a ver vamos a ver aquí mira se hace un cubo ay dios se hace un cubito después se hace una plancha después después se hace este se hacen más cosas ven aquí tenemos aquí un sistemita de riem que son los que unen o sea unen o sea unen esto para separar esto unen esto para separar esto son muy buenos la verdad o sea se ven súper peculiares lo que está pasando aquí vamos a ver aquí un poco ay se ve bacán la verdad me encanta este vamos aquí a desarmar bueno ya no lo tengo que hacer curiosidad pero entre estos cubos me gusta más este también vamos a traer un cubo de lego que es súper peculiares la verdad con esto es lo que vamos a hacer ahora este aquí lo vemos aquí es que no sé o sea en vez de me estreso a la vez me antiestreso que invento una palabra bueno aquí vemos aquí así que le prometí voy a hacer una resolución de estos dos voy a desarmarlo no voy a hacer scramble porque no no diferencio bien donde son las caras aquí señores ustedes ya saben que tomamos un respiro y armarlos el amarillo amarillo como el sol siempre a ver uno dos tres ahí va y lo armé son muy buenos los cubitos estos la verdad si quieres preguntar sobre ellos en la descripción del video te dejamos nuestra página web para que preguntes ellos y si quieres preguntar un poco más de tu cubo escríbanos en el whatsapp estamos 24 7 ante tus mensajes y aquí vamos a ir con el cubito de lego aquí tenemos el cubito lego bueno es un cubo con piezas de lego no es un cubo de lego en sí lo vamos a abrir para que lo puedan diferenciar mejor señores acá vamos a hacer subimos un video sobre unos cubos que son frutitas para son son súper peculiares la verdad no los puede resolver lamentablemente pero ahí le doy entonces este este cubo sería muy bien para un regalo de navidad ahorita que estamos en navidades estamos muy cerca la verdad como el tiempo se ha ido volando la verdad parece nomás ayer que tenía 5 años ay no ya no estoy contando de mi vida no voy a sacar esto aquí no lo puedo sacar hay que sacarlo siempre con delicadeza no hay que no hay que ser tan apurado porque no te abre aquí está listo aquí tenemos el cubo aquí tenemos las pesitas y aquí tenemos el cubo en sí no te vamos a pedir que el cubo gire bien aquí tenemos la pesita no la podemos abrir porque si se abre ya no se puede cerrar pero aquí tenemos las pesitas vamos a hacer un poco magia de la edición primero vamos a hacer esto voy a pegarlo aquí y aparece armado o sea magia de edición mira ya está es la magia aquí tenemos el cubo ya puesto con todo su bloquecito de leo con su respectivo patrón de colores que son el el blanco el rojo el anaranjado el azul el verde y el amarillo lo voy a desarmar para que ustedes vean o sea esto para Spink no sirve tanto pero bueno así que tomamos un respiro vamos a armarlo resolverlo 1, 2, 3 no puedo me duelen los dedos terminé o sea el cubo es muy bueno o sea si tú tienes piecita de lego que concuerden con esta piecita puedes hacer grandes estructuras para el lego no hay imaginación Ya me metí con los piecitos del lego ¿Puedes creerlo? Bueno, aquí la verdad el cubo es muy impresionante O sea, este cubo pastel me gusta más A pesar de que gira muy bien Bueno, aquí tenemos la piecita Además ahí de la edición no sirvió Vamos a pegar unos piecitos para ver cómo quedan A ver si puede poner Ah, sí se puede Y se pueden sacar también Pero hay que tener mucho cuidado con esto Ni idea la verdad Y aquí seguimos Bueno, aquí se pueden poner las piezas La verdad, seguir poniendo hacer estas escaleritas La verdad Pero hay que tener mucho cuidado con estas piezas Porque ya pegada a lo que es a la esquina o al arista Ya no se puede sacar la verdad Pero es muy entretenido hacer con esto Pero serían como piezas del lego más grandes para hacer esto O sea, ya hay muchas grandes estructuras Bueno, claramente el cubo es más grande Además es de la edición Bueno, la verdad Hasta aquí creo que dejaría el video Aunque esto me sigue dando tanta curiosidad De cómo Cómo esto puede ser un cuadrado Después puede ser un rectángulo Y después tiene que ser otro rectángulo Y después un cuadrado Y después un rectángulo Y después otro cuadrado O sea, no te causa la misma impresión que a mí Que esto es un cuadrado Después un rectángulo Un cuadrado Después un rectángulo Pero los cubos que son de 3x3 de pastel Me causan mucha impresión La verdad No es como cualquier 3x3 de colección Que ves ahí, la verdad Y aquí tenemos dos cubos La verdad Aquí tenemos el Q7 Que dije que lo iba a volver a desarmar Enseñando lo que son las partes Que son estas Me disculpe Que son estas que tienen sticker adentro La verdad O sea, se ven muy raros Pero hay que tener mucho cuidado con los giros Porque si giras esto La posibilidad de que se te dañe un sticker es amplio Son de la marca Z-Cube Mofan Kyaoshi Magic Crazy Cube Creo que era Y el cubo con stickers de Lego Y si quieres preguntar por estos cubos Ya saben Nuestra página web Whatsapp Síganos en Instagram Para más noticias sobre los cubos nuevos Que me ha traído Hemos hecho la review del GAN11 en Pro Para que la puedan ver Un poco resumida Y un verso Y sin nada más que decir Hasta la próxima Hasta la próxima